Faltas tú Quiere brindar su belleza Qué tristeza Si no estás Se detiene el tiempo del amor Yo sé que volverás Cuando te sientas sola Recuerdos del ayer Azotarán tu ser Tu piel percibirá mi exascaricia El cuarto sin ojos entristecido Y alcanzarás a oír El eco de mi voz Llegando de las sombras Y el misterio Yo sé que volverás Cuando te sientas sola También me extrañarás Como te extraño yo Yo sé que volverás Cuando te sientas sola Recuerdos del ayer Azotarán tu ser Tu piel percibirá mi exascaricia El cuarto sin ojos entristecido Y alcanzarás a oír Y alcanzarás a oír El eco de mi voz Llegando de las sombras Y el misterio Yo sé que volverás Cuando te sientas sola También me extrañarás Como te extraño yo Como te extraño yo Como te extraño yo Toda la verdad Como te extraño yo Om